En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. En cada época Dios prepara unos hombres y mujeres para una misión especial. Dios prepara a sus santos, para que con el ejemplo de sus vidas, puedan aportar tanto al crecimiento de la iglesia. Dios prepara a tantas personas, que con sus palabras, con sus ideas, inspiraciones, con sus carismas, Están reedificando el templo de Dios, que es santa, la santa iglesia católica. Y así, en la historia podemos ver, que en el tiempo cuando el fervor espiritual bajó tanto, Y empezó a crecer una indiferencia, Dios envía a San Francisco, y a Santo Domingo, con un mensaje del Evangelio, Que empieza a dar una vitalidad nueva, al cuerpo de Cristo. En el tiempo de la rebeldía protestante, Dios prepara a San Ignacio de Loyola, Para que, con su predicación, pudiera dar un enfoque adecuado en la doctrina de la iglesia. Y en medio de la sedia espiritual religiosa, Dios inspira a San Juan y Santa Teresa, Para que infundieran una renovación de la vida religiosa a la iglesia. Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, Dios prepara a Santa Faustina Kowalska, Y a San Maximiliano María Colbe, Para que ellos, con su mensaje, De la misericordia del Señor, Antes de la Segunda Guerra Mundial, Y luego después de la Segunda Guerra Mundial, Pudieran afianzar los pasos de tantos fieles, Que estaban abrumados por la tragedia del mundo. Y hoy la iglesia nos propone a Santa Laura Montoya, Esta gran santa, Que sintoniza nuestro corazón, Para que nosotros pudiéramos entender, Que somos enviados, Que nuestro lugar en la iglesia, Es totalmente dinámico, Inspirado, Siempre en marcha, Vayan, Den fruto, Y que el fruto dure. Ningún plan pastoral, Se escribe al escritorio, Porque no es nuestra imaginación, Sino nuestra experiencia, Marcada por la gracia, Que nos da a entender, Que es lo que tenemos que hacer. Si nosotros como pastores, Vivimos en medio del pueblo, Si escuchamos a los, A los fieles, Que están buscando al Señor, Si palpamos tan de cerca, Las experiencias de las luchas, Heridas, Y cargas del pueblo, Podemos establecer, Realmente, Un proyecto apostólico, Y realmente, El mejor plan pastoral, Es la personalidad, La personalidad de los pastores, La personalidad de los religiosos, La personalidad, De los fieles, Porque en el papel, Se puede escribir tanto, Pero luego uno se confronta, Con la realidad, Se da cuenta, Que simplemente es una teoría, Santa Laura Montoya, Nos enseña, Que la iglesia está en marcha, Que nuestra vida espiritual, Después de celebrar, La santa liturgia, Y recibir el cuerpo, Y la sangre de Cristo, En el templo, Tiene que seguir, En tantos lugares, Donde la gente, Añora tener una experiencia, Con Dios, Y hoy es una gran pregunta, ¿Cómo predicar el evangelio, En las calles? ¿Cómo compartir, A Cristo, A los enfermos? ¿Cómo predicar, El mensaje del Señor, A los jóvenes, En los colegios, En las universidades? Yo creo que hoy, Todos nosotros, Nos hacemos un examen, De conciencia, Todos, Empezando por los señores, Obispos, Los sacerdotes, Los religiosos, Y los laicos, Si de verdad nosotros, Simplemente mencionamos, A los santos, Nos emocionamos, Por la biografía, De ellos, O nuestra intención, Es aprender, De ellos, No solamente, Pedir la intercesión, Y limitar, La vida, De los santos, A una simple devoción, Sino ver, Que tan importante lugar, Ellos ocupan, En la iglesia, Y siguen, Marcando nuestro camino, Jesús hoy dice, Vengan a mi, Todos, Los que están cansados, Y agobiados, Y si, Muchos van donde Cristo, Simplemente, Porque a su lado, Están las personas de fe, Porque con su ejemplo, Con su ternura, Con su delicadeza, Su capacidad de escuchar, Los llevan a los pies de Cristo, Nosotros, Somos, Los acólitos, Fieles, Del Señor, Y no podemos perder, No podemos perder, Nuestra responsabilidad, Hoy, La profecía, De Jeremías, Describe, De una manera, Muy especial, Lo que en la vida, De Santa Laura Montoya, Podemos experimentar, Y lo que hoy, También, Necesitamos, Aumentar, En nuestro camino cristiano, Dice el profeta, Que el pueblo, Encontrará, La gracia, En el desierto, Pero, El pueblo, Encontrará, La gracia, En el desierto, Cuando se proclama, La palabra, Cuando, No se vive, El silencio, Que tapa, La voluntad de Dios, Sino se proclama, Se proclama, En los desiertos, De la soledad, De tantas personas, En los desiertos, De los conflictos, Internos, Que tenemos, La confusión, Hoy en día, Necesitamos, Proclamar, La santa palabra, De Dios, Para indicar, El camino, Nos dolió, Mucho, Que no nos hemos, Pronunciado, Frente a tantos, Actos, De sacrilegio, Contra las iglesias, No solamente, En Colombia, En México, Y en tantas partes, Del mundo, No podemos ser, La iglesia callada, Porque lo hacemos, Porque tenemos miedo, De proclamar, La palabra de Dios, Y defender, Lo que somos, Y el mundo grita, El mundo se ofende, El mundo se incomoda, Y lo proclama, Y nosotros, Sobre nosotros, Recae la responsabilidad, De ser, La voz, La voz del Señor, En los desiertos, Del mundo actual, Así como la santa, Santa Laura, Laura Montoya, En su época, Ella fue la vocera, De tantos, Humildes, Sencillos, De tantos, Que anhelaban, El encuentro, Con el Señor, Y ella, Escuchó primero, La voz del Señor, Y escuchó también, La voz del pueblo, Dice el profeta Jeremías, Que el pueblo, Caminará, A su descanso, El consuelo, Que nosotros podemos brindar, A tantos abandonados, Siendo nosotros, La medicina, Para tantos corazones, Realmente, No se necesita mucho, Para predicar el Evangelio, A veces, Hemos vuelto, La predicación del Evangelio, En tantos términos, Complicados, El Evangelio, Lo tenemos que encarnar, Para que sea entendible, Para los pequeños, Y lo sorprendente, Que los doctores, Los fariseos, Los escribas, No entendieron, El mensaje del Evangelio, Tanto, Como los sencillos, Porque Dios, Apoya nuestra predicación, Porque nosotros, Contamos con la gracia divina, De la sabiduría, Y el entendimiento, Basta solamente, Abrir la boca, Basta solamente, Dar testimonio, De nuestro compromiso, Con Cristo, Y en Cristo, Y ahí están, Los que necesitan, El consuelo, Los que viven, La indiferencia, La soledad, Los que viven, Agobiados, Los que están envueltos, En las dudas, De la vida, Ellos necesitan, De la iglesia, Que sale, La iglesia, Que cruza, La puerta, Al templo, La iglesia, Que no tiene miedo, De dar una respuesta, A todos aquellos, Que viven, Con tantas preguntas, Y hoy, A través de la vida, De Santa Laura Montoya, Dios nos dice, Con amor eterno, Te amé, Y prolongué, Mi misericordia, Y lo que luego sigue, En la profecía de Jeremías, Es la restauración, De Israel, De Jerusalén, La restauración, De la vida, Del pueblo de Dios, Y así es, Si nosotros, Nos consagramos, A la misión, Que Cristo nos regala, Si no tenemos miedo, Al arreto, Para predicar el evangelio, Y sacrificar nuestra vida, Dios restaura, Tantas vidas, Y Dios, Da un impulso nuevo, A lo que el mundo, Necesita, Hoy, Siguiendo los pasos, De Santa Laura Montoya, Obviamente si, Pedimos su intercesión, Pero también, Queremos aprender, Sus virtudes, Para ser en la iglesia, Los apóstoles de Cristo, Los enviados, Descubriendo, Nuestra misión, Descubriendo, Nuestro lugar, En el pensamiento, De Dios, El Señor, Eres mi luz, Y mis almas, Creo, Jesús mío, Que estás real, Y verdaderamente presente, En el santísimo sacramento, De la tarde, Te amo, Sobre todas las cosas, Y deseo vivamente, Recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo, Hacerlo ahora, Sacramentalmente, Ven al menos, Espiritualmente, A mi corazón, Y como si ya, Te hubiese recibido, Te abrazo, Y me uno, De todo a ti, Señor, No permitas, Que jamás, Me aparte de ti, Amén. El Señor es mi luz, Y mi salvación, ¿A quién temeré? El Señor es la defensa, De mi vida, ¿Quién me hará temblar? El Señor. Oremos, El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios, Todopoderoso y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompañe siempre, Pueden ir en paz.